¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue en el sector derecho ¿Qué hará? Se va a ir, por supuesto Está rico el café Chile, gracias Me arraste Se viene Pintos ¿Qué hará? ¿Qué hará? Gana, muy bien Allí va Pintos ¿Se ganó? Parece que sí Qué bien la hizo Se ve este tiro de esquina Todas las cabezas, todas en el área Allí en el centro Pintos Se está terminando este primer tiempo Un partido muy pobre, muy presencial Se viene, se proyecta Plan federal de viviendas Plan federal de viviendas, un techo digno para más de 2 millones de personas Porque cada argentino cuenta Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto Se están yendo los jugadores Se están yendo los jugadores Ahora sí, se va un telón No hay variantes, no hay modificaciones de ninguno de los dos equipos Pero ya no hay Soy la vida 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 Yo soy la vida Luchando en la mitad de la cancha. Es el afanado. Se abre sobre el sector izquierdo. Señoras y señores, ¿quién más? Así con todo había venido a marcar. Y esto vale, y esto sirve. Gol. Gol. Está jugando muy bien al fútbol tácticamente. Juega por todo el ancho del terreno. Está abierto sobre el sector izquierdo. Insiste teniendo la pelota. Gana. Muy bien. Hay algunos jugadores que están tan cheviando y apolillados. Solo contra el mundo. Traba fuerte y gana. Llegando a los 30 minutos del segundo tiempo. Por ahora él contra el mundo. Grita la gente y dice que estuvo libre. Tiene razón, estuvo libre. Está devolviendo todo. Cruza en aquel sector. Tratando de asegurar la pelota, por lo menos en este momento. Se demora, la pierde. Tratando de asegurar la pelota. Impreciso. Impreciso. Muchos jugadores con precisión. Se proyecta. Cruza en aquel sector. Pintos. Se viene. Se proyecta. Está devolviendo. Señoras y señores. Final del partido. ¡Gracias!